Nosotros somos respetuosos de las manifestaciones de la población. Ya recientemente hubo una marcha pacífica que se ponía o rechazaba la actualización tarifaria propuesta por la zona difundida públicamente recientemente. Sin embargo, nosotros vamos a continuar igualmente con nuestro proceso. Estamos dentro del proceso de los 60 días útiles para emitir nuestra resolución final. Ellos han ingresado efectivamente un escrito, un memorial, donde hacen algunas observaciones o lo podríamos decir, unos comentarios respecto a este proyecto. Y ya ha sido tramitado, ya se encuentra en la sede central y en su oportunidad ellos van a tener una respuesta. ¿Y cuándo ya estaría conociendo en todo caso la respuesta del final? Dentro de los plazos estipulados en la norma, dentro de los plazos legales. Tenga en cuenta que es un trámite distinto. Uno es el proceso de actualización tarifaria y otro es un escrito que ellos han presentado. Al momento en que el escrito ha ingresado a la SUNAS, está siguiendo su trámite regular, la SUNAS ya ha tomado conocimiento de los puntos a los que hace referencia este gremio o este grupo de usuarios de La Esperanza y la SUNAS en su momento se va a pronunciar.